¿Qué pasa chavales? El popular anime Sabicú Ibisco ha llegado a su final de la primera temporada con la conclusión de su episodio número 12. Sin embargo, aún no se ha renovado oficialmente para una segunda temporada, aunque muchos confiamos en que ocurra. Vamos con todos los detalles. Como he dicho antes, Sabicú Ibisco aún no ha renovado públicamente para una temporada 2 por parte de la productora. Sin embargo, el futuro de esta adaptación televisiva sigue siendo extremadamente brillante gracias a que tiene disponibilidad de material de origen y tiene mucha fama. El material de origen que tenemos son 8 volúmenes de las novelas ligeras y la primera temporada solamente ha adaptado 4 volúmenes. O sea, tenemos para hacer otra temporada de otros 4 volúmenes. Así que esto significa que hay material más que suficiente para adaptar otra temporada más y que haya una segunda temporada. Por otra parte, tenemos la popularidad. ¿Y qué decir en popularidad? En popularidad, en notas, en reviews y en tal, está arrasando también. Ha caído muy bien. Por ejemplo, en la página web MyAnimeList cuenta con más de 27.000 reseñas y en Crunchyroll cuenta con una nota de 4,7 sobre 5. Así que con estos datos de popularidad y estos puntajes, o sea, debería ser más que suficiente para justificar una segunda temporada. También tenemos que tener en cuenta de que este anime Sabicú Ibisco ha sido producido por una productora que es la primera vez en su historia que adapta una obra tan grande. Esto hace que Sabicú Ibisco sea su programa estrella y quieran seguir continuándolo. Dicho todo esto, tanto material disponible como popularidad, todo pinta genial para que haya una segunda temporada. ¿Cuándo podría lanzarse esta segunda temporada? Porque yo di por hecho que tendrá. Aún, como he dicho antes, no hay nada oficial. Pero podemos hacer algunas predicciones confiables sobre la fecha de lanzamiento de una supuesta segunda temporada de Sabicú Ibisco en función del ciclo de producción de esta productora. El ciclo de producción de la temporada 1 de Sabicú Ibisco es de 9 meses. Así que lo más probable es que la segunda temporada de Sabicú Ibisco sea en 2023. Aún así lo vuelvo a decir, aún no hay nada oficial, no hay nada confirmado, no hay nada. Pero vamos, que seguramente los tiros vayan por ahí. Ya sabéis, suscribirse al canal para estar al tanto de todo el contenido. También dejarme vuestro like, todas esas cositas y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.